me cogieron entre cinco me llevaron a un baño me pusieron en cuclillas al suelo me quitaron, arrancaron la camiseta y mientras cuatro me aguantaban el quinto me me joder, me quemaba por maricón y esto te pasa por maricón Hola, soy Marías Clapez, psicóloga y en la cámara de Gesell vamos a hablar del bullying y sus consecuencias Cuando miramos a un espejo prestamos atención a lo que tenemos delante de nuestros propios ojos y no nos paramos a observar todo lo que ocurre más allá En la primera temporada de la cámara de Gesell hablamos a lo largo de seis episodios con varias personas que han sufrido problemas de salud mental y no solo con ellos también con aquellos que les acompañan en su día a día Roy Sastre y Alicia Durán han sufrido bullying desde bien pequeños y quieren compartir su experiencia para visibilizar este problema Pilar, la madre de Alicia y yo les escucharemos detrás del espejo Me presento, soy Roy Sastre, hago vídeos en las redes sociales me sigue mucha gente por ello, cosa que aún no he entendido y nada, estoy aquí para hablar contigo sobre algo que creo que nos duele bastante Sí Bueno, yo me llamo Alicia, tengo 21 años y bueno, soy de un pueblo pequeño de Tarragona ¿Qué pueblo? El Vendray He estado en el Vendray, soy de Moradebre Qué fuerte, no me lo esperaba ¿Has venido sola o has venido acompañada? Porque creo que hay alguien ahí detrás mirándonos Bueno, he venido acompañada de mi madre Ojalá la mía estuviese aquí Creo que estamos aquí porque hay algo que nos une bastante que es el acoso escolar o el bullying Además del bullying nos une también un trastorno Sí El TDA Para quien no lo sepa Trastorno por déficit de atención Eso Pues yo me sentía tonta toda mi vida porque yo no sabía lo que me pasaba A mí sí que me cuesta mucho estudiar A mí me cuesta mucho, claro Yo me distraigo con cualquier mosca no entiendo la mitad de las cosas Me acuerdo que un día llegué a casa y le dije Mamá, yo es que no sé qué pasa Yo leo la página entera de lo que hay que estudiar y tal Y llego abajo y yo no sé qué he leído Me sentía tonta, yo digo ¿Qué está pasando? Los demás siguen un ritmo de clase Y yo no, porque yo no puedo seguirlo Y claro, eso también influenció que los demás pues también lo veían Les enfocaba que me hicieran también bullying El primer recuerdo que tengo es Yo tenía ocho años La primera vez que me llamaron Mariquita Y le dije a mi madre, contentísimo Le dije, me han llamado Mariquita Porque pensaba que me habían Dicho el nombre El nombre del insecto monísimo Y mi madre me dijo ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? En ese momento entendí que Mariquita Ese Mariquita que yo había oído No era el Mariquita que me habían querido decir Lo siento mucho Por lo que te ha podido pasar Y que ser gay es un orgullo No, por supuesto, hombre Es un orgullo Y que yo soy bisexual También me gustan las mujeres Maravilloso Y que yo también estoy orgullosa Y que es algo muy bonito el amor Y que da igual con quien sea Ay, qué bonito Y te insultaban o eran más cosas Collejas, hubo bofetones Hubo escupitajos Hubo palizas Hubo... Quemaduras con cigarros Hubo... Con cigarros Madre mía Cuéntame tu experiencia Pues bueno, lo que me hacían Pues decirme fea Hacerme bullying Decirme fea Insultarme Hacerme el vacío Lo típico Que estás en gimnasia Todos los cogen Y tú te quedas el último Siempre Eso era odioso Lo odiaba Yo, ¿por qué? ¿Qué tengo de malo? Yo vestía con unos vestidos Tipo Lolita Japonés Así con lazos gigantes Ah, qué guay Y me decían Que vas de carnaval No sé qué Y se reían de mi... De carnaval No, de reina del carnaval Guapa Me decían que sí Era una piojosa Que sí estaba loca Porque yo, claro Yo tengo una personalidad Un poco extravagante Y también era de pequeña Muy cariñosa Estaba dando abrazos Tenía siempre la necesidad De ser aceptada Por todo el mundo Y claro Me hacían mucho daño Esos comentarios Me hacían... Yo lloraba en mi casa Claro A mí me hacían cosas horribles Hasta dejarme Cuchillas de la maquineta En mi mesa O sea, como lo intentaba normalizar Autolesionarse Y luego yo pues llegaba Y le decía Pues mira Lo he hecho Y decía Ay Pero es que Yo no te di eso pa' eso ¿A ti te llegaron a pegar? Una vez Me pegaron Por la calle Una Una persona Que ya conocía Del instituto Y Me pegó Y lo grabó Un vídeo Y lo envió por WhatsApp Y eso se fue rulando Por ahí Doy gracias De no haber vivido Esto con teléfonos Denuncias a persona Y ya el vídeo se eliminó Y ya todo Se quedó zanjado ahí Porque eso es lo que hay que hacer Cuando pasa el ciberbullying Denunciarlo Me acuerdo una vez Que... Que me tiraron por las escaleras Y yo cuando llegué al suelo Me quedé boca arriba Y la gente me esquivaba Es que recuerdo La gente pasándome por alrededor Mirando Que habían visto Cómo me habían tirado Y nadie Y nunca hubo una persona Caritativa Solo La que ahora es mi mejor amiga Fue la primera A la que vino uno Y me dijo Eh, tú maricón No sé qué Que miras Se puso delante mí Y dijo Antes de tocarle a él Me vas a tocar a mí Yo empecé a generar Una depresión Ya desde bien pequeña Yo ya sentía ya Que yo no Yo no tenía que estar En el mundo Me levantaba yo por la mañana Y tenía grupos de WhatsApp Dedicados a mí Diciéndome que me muriera Que me suicidase Que no servía para nada Y yo ahí ya empecé A una depresión más potente Y ya a fomentar más Esa parte como suicida de mí Y bueno Eso generó pues Que yo ya de bien pequeña Ya me intentase Pues quitar la vida Hubo un intento Me generaba Bueno Autolesiones Mi familia Yo tenía Bastantes conflictos Con ellos Porque yo les decía A ellos Que yo me quería morir Teníamos unas peleas En casa Porque ellos Intentaban Que eso no pasara Yo se lo decía A los profesores Ellos no No hacían nada Fui muchas veces Al despacho Del jefe de estudios Y del director A pedir ayuda O sea Cuando yo salía al patio Lo pasaba fatal Porque se pasaban En el patio persiguiéndome Para pegarme O para hacerme algo Y muchas veces Yo entraba dentro del instituto Y pedía ayuda Y me volvían a sacar al patio En plan No, no pasa nada Bueno, si te pegan Enfréntate a ellos ¿Enfréntate a quién? A cinco Yo solo Mientras los demás Miran como si esto fuese El circo romano Es que la gente De los institutos Tienen muy normalizado Los niños del instituto Tienen muy normalizado Que si alguien se pelea Ir a ver a la pelea Como si eso fuera bueno Cualquier cosa que me recordase Al instituto Era horroroso para mí Por lo tanto Yo me separaba De todo lo que tuviese que ser Estudiar Hacer deberes Cada vez iba a menos O sea Yo nunca he sido una persona Que suspenda O que saque malas notas De hecho Tampoco He sido nunca de dieces Ni de siete Pero Iba tirando Pero De repente En primer trimestre Dos veintitrés El segundo cinco Y el tercero siete Que cuando me dijeron Tiene que repetir Me entró un pánico enorme Porque para mí Repetir significaba Seguir más tiempo allí No solo seguir más tiempo Era volver a vivir Sí Lo mismo Ese año Todo lo que había vivido Ese año Fue cuando me habían quemado Ese año Fue cuando me habían tirado Por las escaleras Yo le pedí a mi madre Que por favor Por favor Hablase Con la junta escolar Con el director Con quien fuera Para que Me pasasen de curso Lo que fuera Mi madre entró A la sala de profes A hablar con ellos Cuando salió Me dijo No hay nada que hacer Vas a tener que repetir Pero no pasa nada Porque por mucho que repitas Quiero que sepas Que nosotros te queremos igual Esa muestra de cariño De mi madre En ese momento Abrió una brecha Y por esa brecha Salió todo ¿Cómo que salió todo? Yo ya no A partir de ahí No recuerdo nada O sea Lo que digo ahora Lo sé por mi madre Yo en ese momento dije Solo me falta eso Además de De maricón repetidor Y entonces a mí Me dio un ataque de ansiedad Y empecé Por esa brecha Que se abrió Empecé a soltar Todo lo que me estaba pasando Todo lo que me estaban diciendo Todo lo que me estaban haciendo Y salieron muchos profesores Salieron Intentaron calmarme Hay pobrecito Y ahora Ahora que lo dijera Con todo lo que ha sufrido Los profesores estaban asumiendo Que la responsabilidad De parar eso Era mía Madre mía Es que no hacen Absolutamente Nada Y yo creo Que se debería Visualizar esto Que los colegios Por favor Que hagan algo O sea Con quien yo debía Tener esperanza Que eran los profesores El director El jefe de estudios El bedel del instituto Esas personas Son las que me fallaban Si me fallaban los adultos Cuando yo tenía 15 años ¿En qué coño Tenía que tener esperanza? En ti No, sí En mí la tuve Y por eso no me maté ¿Cómo reaccionaron tus padres Cuando se enteraron? ¿Cómo se enteraron? Ellos lo sabían Porque yo era muy abierta Con mis padres Yo siempre he sido muy abierta Con ellos Yo lloraba Y les suplicaba Y les suplicaba Reiteradamente Que me quería cambiar de colegio Pero te cambiaron de colegio Cuando fui al instituto Pues en vez de ir a este Tenías para elegir Vale Entonces yo cogí otro Pero igualmente Era la misma cosa Porque estaba en el mismo pueblo Pero también Hude tener amigos Por primera vez Yo tengo una teoría De por qué me lo hacían a mí Y no era por maricón Tienes una teoría de por qué Porque era diferente a ellos Y claro Las cosas diferentes No están acostumbradas a verlas Pienso igual que tú Me has emocionado un montón Cuando lo has dicho Porque Yo aún Ahondo más Y creo que es Que tienen miedo No sé Hay que dejar explorar Lo que realmente somos Y lo diferente Tratarlo ya Con normalidad Yo descubrí De alguna manera Que si hacía reír A mis atacantes Luego no se cebaban Tanto conmigo Ahí Se creó un mecanismo Dentro de mí Que decía Si haces reír A la gente Te hacen menos daño Entonces cuando yo Cuando me viene Un ataque O una ola De miedos De estos De no te quieren Automáticamente Ese mecanismo Se activa Y eso crea El efecto contrario En el mundo En el que estoy ahora Y en el trabajo En el que estoy ahora Me he sentido muchas veces apartado Por ser cansino Por ser Por querer ser Siempre gracioso Yo desde 2019 Empecé un proceso psicológico Y se han ido desbloqueando cosas Y ahora Lo que dice mi psicóloga Estoy dando el espacio A sentir Y a transitar Por lo que viví Cuando se acabó Todo lo que me pasó Yo creo que de alguna manera Lo bloqueé Lo archivé Y ahí se quedó Y seguí para adelante Y ahora Con 34 años Me salen más miedos Y más inseguridades De todo eso Que entonces Mi cabeza me convence Constantemente De que la gente no me quiere Lo de los demás Da igual O sea El que se tiene que querer Aquí eres tú Yo cuando estaba Con la depresión Sí que también me veía Pues igual que tú Pero sí que me veía Algo bueno Que yo me quiero Y me valoro Y tal Pero mi cabeza Muchas veces está en guerra Y a la mínima Que yo veo un gesto De alguien Que a mí me descoloca Automáticamente Aquí ganan todos los niños Y dicen Ya es por culpa tú Y ya está Ya a mí también Me pasa lo mismo Pero Yo ya he empezado A aceptarlo Pues que no se le puede Caer bien Caer bien a todo el mundo Me da pena Me da pena Sí porque yo Muchas veces Me quiero hacer amigo De alguien Y me cuesta un mundo Porque me esfuerzo Tengo el empeño Ese de Quiero ser Quiero ser aceptada Quiero que me quiera mucho Pero no a todo el mundo Le vas a caer bien Y ya está Y es muy difícil Aprenderlo Pero Hay que aprenderlo Hay gente Que debe sudartela Lo más grande Pues sí Hay que aprender a que tela sude todo Si pudieras ahora mismo Viajar al pasado Y pudieras decirle algo A esa Alicia ¿Qué le dirías? Pues lo primero que haría Pues sería abrazarle Le diría Por favor No te tienes que morir O sea Tú vales muchísimo Tú vales muchísimo Mereces la pena Por todo lo que estás pasando ahora Te va a hacer Una guerrera mañana Y eres una luchadora Piensa en lo que más te gusta Ignora a toda esa gente Que te hace daño Porque no vale para nada Yo a pesar de haber sufrido Todo el bullying Que me hayan deseado la muerte Que me hayan deseado Todo lo malo Y que Eso te hace perder Como un poco La esperanza en la humanidad Pero yo no la pierdo Porque yo sigo Con la esperanza De que hay gente Muy buena en el mundo Mira Lo que has dicho tú De ¿Qué es lo que más me emociona? Le daría un abrazo Antes que nada Le daría un abrazo Porque en ese momento Creo que Que es lo que más necesitaba Y dilo Coño Dilo Dilo Explícaselo a tus padres Joder Que te van a ayudar un montón Y te van a sacar de aquí Dilo España está entre los 10 países Con más casos de bullying Del mundo Siete de cada diez niños Sufren algún tipo de acoso O ciberacoso En nuestro país Todos los días La madre de Alicia y yo Charlaremos al otro lado Del espejo Sobre cómo ha vivido ella El bullying Que sufrió su hija Pilar ¿Cómo notaste Que en el colegio Le hacían bullying a Alicia? Porque Ella es muy expresiva Venía llorando Las niñas La dejaban de lado Era una niña muy cariñosa Que enseguida Abrazaba a todo el mundo Y eso es algo Que a día de hoy Ha perdido Claro Entiendo que Como es algo Que a los demás No le ha gustado Cuando ella lo ha hecho Y ha generado Ese sentimiento Tan negativo Y bueno Incluso Esa sensación negativa Hacia sí misma También hace que uno piense Y dude Acerca de su valía personal Que lo haya asociado Y que quiera alejarse De eso Pero cuando pasan Estas cosas Sobre todo Tenemos que entender esto Que el problema No está Con aquella persona Que recibe El acoso El rechazo Sino que está En los demás Porque el bullying No deja de ser Un aspecto traumático De los vínculos Con los iguales Es verdad Entonces claro Cuando crecemos Nos hacemos mayores Esto Se refleja En todos los vínculos Pero sobre todo También con las parejas Le ha pasado Le ha pasado a Alicia Que ha cedido A muchas cosas Por agradar Porque la quisieran Ella ha tenido Dos parejas Yo veía siempre El miedo a desagradarle Hacía todo lo que Lo que su pareja decía El bullying Se entiende como En cualquier etapa De la vida Se entiende como Un episodio traumático Algo traumático Es algo que Se graba en el cerebro Pero se graba No de una manera Natural En su orden natural Sino que el cerebro No sabe dónde Colocar esa información Acerca del episodio Que ha vivido En el momento Y esta información Se queda grabada Pero como si fuera Una canción Que se repite Una y otra vez En el mismo trozo O sea como un disco rayado El cuerpo dice Hay algo Altamente estresante Que no sé cómo gestionar Que además está cuestionando Mi propia valía personal Y esto es tan fuerte para mí Que no sé qué hacer Con esta información La voy a dejar En el limbo Escondida Desordenada Y ya veremos qué pasa ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que sale Más tarde Se convierte En una herida emocional Y luego nos condiciona Toda la vida Los papás No pueden estar Hablando en casa De Ah tu amigo Aquel el gordito Si lo oyen Los niños A sus padres Hablar con desprecio El niño Va a seguir Lo que ve En su padre Pilar ¿Cómo te afectaba Saber Que tu hija Se hacía daño A sí misma? Me asusté Muchísimo Porque parecía Que todas sus amenazas Siempre de Me quiero morir Serán sinceras No solo era para llamar mi atención Ese tipo de frases Nunca son para llamar la atención Están intentando pedir ayuda De una manera Pues que es la que se les ocurre En ese momento Y que los pensamientos De autolesión O de cualquier aspecto negativo Van y vienen Que muchas veces No son reales Como en este caso Este discurso negativo Que tenía Alicia Sobre sí misma Con el problema Que ha tenido Con las personas Con el problema Que ha tenido De relaciones Y es una valiente Está ahí Plantándole cara Al mundo Pilar Yo opino que la terapia En estos casos Es fundamental El dolor emocional Se puede trabajar En casos en los que hay Pensamientos Acerca del suicidio Autolesiones Es súper importante Tener claro Un plan de acción Para cuando esto pase Cuando se identifiquen Estas señales Bien desde fuera O bien la propia persona Desde dentro Tener una serie De pasos a seguir Porque a veces Hay pensamientos Que cobran mucha fuerza En un momento determinado Pero cuando sales de ahí Y luego vuelves Te das cuenta De que son pensamientos vacíos Y totalmente inútiles ¿No? Pero hay que salir De ese bucle Exacto ¿Cómo ves el futuro De tu hija? Ahora lo veo Con más confianza Ha aprendido A luchar Y Y a quererse Creo que tu hija Es una persona Muy resiliente Pero ahora ya sé De dónde viene Esa resiliencia De ti Me parece que Una de las cosas Más bonitas De este mundo Es la conexión Que puedan tener Una madre y una hija Y sé que A veces hay problemas Pero en este caso Vuestra conexión Es que es Es muy potente Porque Literalmente tú La has salvado Es que lo digo De corazón Sí, sí, sí Cariño Pues todo lo que sale Del corazón Es lo mejor Pues nada Si te parece Vamos ya con ellos Perfecto Vamos a ver Para finalizar Los cuatro Nos juntamos Para reflexionar Sobre todo Lo que hemos hablado En la cámara De Gessel Roy, Alicia Qué charla Más interesante Habéis tenido Estábamos Pilar Y yo Detrás del espejo Observándose Atentamente Y Roy Te acostumbras Hasta el horror O sea, me acuerdo Que pensaba Esto Te lo mereces Cuando cada día De tu vida Es Ir A un sitio En el que Te lo están haciendo Pasar fatal Constantemente Es que te convencen Es que realmente Te hacen creer Pues que eso Que no mereces Lo que los demás Y eso poco a poco Va minando la autoestima Me doy cuenta ahora Con 34 años Desde todo el destrozo Que hicieron Alicia ¿Crees que Normalizamos El bullying Como sociedad? Sí Yo creo que está Bastante normalizado Y que no se ve Lo que realmente es Pero cuando lo vives Adentro Cuando lo vives En carnes propias Es muy diferente Es mucho sufrimiento Hay un silencio Cómplice En el entorno Hablabais antes Vosotros De situaciones Que vivíais Roy, por ejemplo Yo creo que Ha puesto un ejemplo Desgarrador O sea ¿Se cae por las escaleras? No, no, no Me caigo no Te tiran Te tiran Te tiran Te tiran por las escaleras Te quedas en el suelo Y nadie se para Ayudarte Supongo que Que por miedo O sea Al final O sea Si alguien dice algo Que pasa si digo algo Y me lo hacen a mí también Entonces Por el miedo A que A mí me puedan hacer lo mismo Yo no hablo Pero también Hay un sentimiento De grupo O sea Si yo me uno A estas personas Que están haciendo esto Entonces Yo formo parte De algo Y es algo Que no es malo Porque el que Es diferente Mira lo que le hacen Hay un refuerzo En cuando Al acosador No se le frena Pues él De alguna manera Registra mentalmente Ah pues tampoco He hecho algo tan mal Pero Pero también Si tú te defiendes También pasaba En mi caso Que si tú te defendías El malo Eras tú Y te lo hacían mucho peor Chicos ¿Qué habríais hecho vosotros En una situación Así? Es decir ¿Veis a alguien Que acaba de sufrir acoso? Que nadie hace caso? ¿Qué haríais? Ay yo me vuelvo loca Ya ha pasado Ya es que ha ocurrido Eso pasa en un centro Yo cuando he visto esto Ha sido en el propio Instituto mío Cuando yo ya había crecido Coger a profesor Y decir Eso por lo cual Tanto me defendisteis a mí En su momento Después de haceros los ciegos Pues está pasando aquí Intentaría defenderle Y hacerles ver a los agresores Intentar abrirles los ojos Al menos recapaciten Y puedan pedir perdón ¿Sabes como si se darían cuenta? ¿Cómo? Si todo el resto No valida al agresor Y cuando el agresor Hace algo Le dijeran Tío Para Y todo el mundo Le está mirando Con ojos cómplices De tío Para Entonces el agresor Diría Hostia mierda Que ya no funciona esto Para ser el puto amor Hay que ser otra cosa Los padres también Tienen que educar A sus hijos Y darle una educación También desde casa Para que aprendan A respetar a los demás O sea He conocido muchos Dentros con protocolos Antibulling Y tal Pero al final Son los profesores Que tienen que Ser profesores Ser padres Ser pedagogos Ser psicólogos Ser educadores Dar charlas Antibulling Activar los protocolos No hay de dónde Sacar tiempo Ni vocación Para eso Pero desde luego Es un trabajo pendiente Chicos Antes habéis dicho Que el bullying Os ha hecho más fuertes Entiendo La perspectiva Desde la cual Lo decís Y que gracias A esas heridas Pues hoy somos Quienes somos Pero también Quiero aportar Que Para hacerse fuerte No es necesario Pasar por situaciones así Pilar Qué importante Ha sido Que tú Hayas estado Al lado de Alicia Durante todos estos años Porque para ella Ha sido un refugio Cuando ella estaba conmigo Tenía Ese sitio Donde volcar Todo Todo su sufrimiento ¿No? Voy a lanzar una pregunta Vale Al aire Y me contestáis Quien queráis ¿Qué os salvo del bullying? Luchar por conseguir Mis objetivos Era lo que Me salvó a mí Del bullying Cuando ella decía Es que me quiero morir Yo le decía Si te mueres ahora No vas a saber Cómo acaba la historia No vas a saber Cómo vas a salir Y esa voz Esa voz Que decía Aguanta Aguanta que esto Que esto no va a ser Siempre así Chicos Muchísimas gracias Por ser tan valientes De venir aquí a contarlo Y estoy segura De que Mucha gente Va a abrir los ojos En ambas partes Tanto en parte agresora Como en parte víctima Para que el bullying De una vez por todas Deje de existir Si veis Que está pasando Cascadlo No os quedéis callados Cascadlo ahí Iba a decir una palabra Otra Quiero que hagas una lista Con todos tus logros Un logro es cualquier cosa Que hayas conseguido Con esfuerzo No hace falta Tener un premio Nobel Para decir Que tienes un logro A veces Basta con levantarte Por las mañanas Aunque realmente No te apetezca Si alguien Alguna vez Habla mal de ti Insinúa algo A tus espaldas O se mete contigo Piensa que tú eres Mucho más que todo eso Confiamos en que Esta primera temporada De la cámara de Gessel Os ayuda a entender mejor Los trastornos Que podemos padecer todos Y también a las personas Que los sufren Y tenemos a nuestro lado Mirarse al espejo Y reconocerse Es una cuestión De trabajo personal Que todos podemos lograr Porque sin salud mental No hay salud No hay salud